Cuerpo y alma. Cuando el cuerpo se enferma y el alma sigue entera, no es para preocuparse. Brava es la viceversa, cuando el alma se enferma y el cuerpo sigue entero. Normalmente sucede que el instante más duro para el cuerpo y el alma es cuando la implacable los seduce y los lleva juntos al otro barrio.